Hola, estamos en un momento especialmente difícil por la crisis del coronavirus. Cada día cambia la situación y estos cambios crean incertidumbre y desasosiego. Creo que esto es normal. Después, creo que con calma y prudencia hay que actuar y sobre todo con un sentido de solidaridad con las personas que más necesitan nuestra ayuda. En el IESE hemos intentado cuidar la salud de todas las personas que trabajan en el campus y que pasan por el campus. Y también hemos puesto en los últimos días los programas máster a funcionar de modo online con un trabajo grande de los profesores, de los equipos que están aquí en el IESE. Y me consta que los participantes han estado muy contentos y agradecidos por esta medida. En cuanto siga esta crisis, nos tenemos que preparar para un impacto económico que será seguramente más importante que después de la crisis financiera del año 2008. Por lo tanto, será un momento también de medidas importantes y sobre todo de solidaridad con las personas en la sociedad que más necesitan nuestra ayuda. También pienso que, como siempre, en momentos de gran dificultad, trabajando juntos, tenemos una oportunidad de salir reforzados, más unidos de una crisis como esta. Espero que estéis bien, cada uno en el sitio donde está, y que nos veamos pronto. ¡Gracias!